¡A loät, a loät, a loät, os nicho es a loät! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Somos catores, Santa vez! ¡A lo�, a loät, a loät, os nicho es a loät! ¡Eh, eh, eh! ¡Somos catores, Santa vez! ¡A loät, a loät, os con Ilho,ように! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!